Y estamos hablando de todo esto de lo que está dándose en los temas de la participación democrática, de nuestra obligación, nuestro derecho. Hace rato lo discutíamos un poquito también ya fuera del aire con Eduardo y mis compañeros, respecto a si era un derecho, es una obligación. Pero dentro de todo esto también hay una figura que es muy interesante que viene a ser el abstencionismo. Dentro de los procesos democráticos también mucha gente se abstiene de no ir a ejercer su sufragio, salir a votar o su libre derecho como libre derecho o libre voluntad política también de hacerlo o no hacerlo en ese sentido. Pero hay otro tema también en esta parte dentro del abstencionismo que viene a ser el costo del voto, que es muy importante esto. Ese abstencionismo que se dio el 10 de abril, pues elevó el costo de la participación, por supuesto, de cada uno de nosotros. Es decir, debió haber costado 18,23 pesos cada uno de nuestros votos y costó por este abstencionismo 102,55 pesos. Es decir, que solamente de ese listado nominal en el que tenemos todos una credencial de elector de alrededor de 93 millones de personas, solamente votaron 16,502,000 personas, 636 ciudadanos. Ese abstencionismo obviamente hace que se eleve el costo de esta elección. Y dentro de todas estas características, acordémonos que además no se instalaron todas las casillas que se tenían que instalar alrededor de 161,000 casillas, sino se instalaron 57,500, por ahí así más o menos, de casillas en nuestro país. Entonces, pues obviamente esto hace que tenga un porcentaje más, digamos, en este sentido, también del costo del proceso electoral del domingo pasado. Recordemos que había un planteamiento y sigue habiendo un planteamiento, pues de alguna manera, que el INE no tenía todo el dinero para poder instalar todas las casillas alrededor de lo que él fue, el Instituto Nacional Electoral, de lo que fue juntando en su momento determinado, fue 1,692 millones de pesos. Esto pues obviamente le dio herramientas de alguna manera para poder trabajar, instalar, organizar, imprimir boletas, también las boletas que son muy importantes. Entonces, había alrededor de 2,000 boletas, se decía, por parte del Instituto Nacional Electoral, en cada una de estas casillas. Entonces, creo que este es un tema relevante, ¿no?, haciendo la conexión, Sodi, respecto al abstencionismo, a si es el libre derecho, si no lo haces, y el costo que está generando todo este tipo de participación democrática. O sea, mucho se ha hablado dentro de todo este proceso electoral, de los procesos electorales, reducir el costo, sí, de las elecciones, reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Ha habido propuestas de reducirle ese financiamiento a los partidos políticos, y pues bueno, todo se ha quedado simplemente en el tintero. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones que ya, pues prácticamente ya casi estamos en el dos mil veinticuatro, y muchos de los actores políticos están perfilando ya al dos mil veinticuatro, todo este proceso electoral? ¿Qué va a pasar con todo este aspecto? Sí, Félix, vamos contigo. Las elecciones de dos mil dieciocho, en las que se eligió al actual presidente y a la actual Cámara de Senadores, no así los diputados que fueron electos el año pasado, cada voto costó ciento veintiocho pesos, o ciento veintinueve pesos, ahorita te digo exactamente, ciento veintinueve pesos, costó cada voto. Y lo que me parece increíble es que en un ejercicio de revocación, que más bien es una, o sea, llamémosle una especie de consulta, algo donde no está realmente sujeto a votación ningún puesto de elección popular, sino a la permanencia del ejecutivo, cueste, o el costo haya sido tan cercano a unas elecciones tan competidas y caras como fueron las de dos mil dieciocho. Es decir, nos está saliendo caro. Ah, ok, el costo cambia porque votamos o votó muy poca gente, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, lo que lo que cuenta es el costo por voto, ciento ocho pesos, se me hace muy caro. Sí, si es caro, sí, adelante, Guillermo. Pues mira, si hubiera costado menos, se me haría todavía muy caro. Te voy a explicar por qué. Un presidente que tiene el cincuenta y tanto, sesenta por ciento o más, dependiendo de la encuesta, de aceptación, no veo cuál sería la razón para aplicar una encuesta de este tipo. Las encuestas están diciendo que cada semana o que había salen, que tiene gran aceptación. Por eso, lo que haya costado se me hace caro. Pero a este costo, que es el directo, la división entre el costo total, la inversión y entre los votantes, hay que agregar el costo adicional. Hay gente que recibe algunas compensaciones o regalos por ir a votar. Hay gente que tiene que gastar para llevar a carreados. Hay muchas cosas más que se le deben de agregar a este costo unitario. Y ahí termino. Pues sí, pero Guillermo, la constitución y la ley lo mandata. Tienen que celebrarse este tipo de procesos democráticos. A lo mejor habrá ciudadanos que les guste o no les guste. Sin embargo, está establecido así y la mayoría de los legisladores aprobaron esta reforma constitucional, la revocación del mandato. Pero también la ley secundaria. Entonces, está dentro de la normativa hacerlo, te guste o no te guste, en esta parte. Pero no era para este momento, era hasta el siguiente, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos dicho aquí, en el programa con Eduardo Ruiz Gili, lo hemos platicado mucho, que este proceso no debe haber sido para este año. Debe haber sido para el 24, para el 25, etcétera. Así es. Porque el presidente de la república participó en un proceso electoral con reglas de derecho electoral o de derecho electoral que previamente le dijeron, usted va a ser presidente por seis años. Así es. Y esa reforma constitucional no debe haber sido. Sin embargo, la mayoría de los legisladores, hay que tomarlo en cuenta, que la aprobaron. Y se creó esa reforma constitucional y se hizo la ley federal secundaria y, por lo tanto, estamos hablando ahora de este proceso democrático. Es fantástico. Así es. Es fantástico. Y, adelante. Oye, pero además, uniendo los dos temas, tenemos elecciones el 5 de junio y en seis estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que les voy a decir, abarcan una población de 15 millones, casi 16 millones de personas. Y la verdad es que el y también el próximo año tenemos elecciones, por ejemplo, el Estado de México, que es uno es el más poblado en México y después del 24. Así es que vamos a tener elecciones estos tres años que quedan y los gastos y la organización del INE obviamente no van a bajar y cada vez son más caros porque además tenemos una inflación que también afecta a todos los costos de la organización de cada una de estas elecciones. Sí, efectivamente, todo ese proceso y toda esa organización que viene, como bien lo dice Georgina, en cuanto a las elecciones. Y vamos a estar viendo mucha cuestión en materia electoral, por supuesto, en todo este proceso electoral que ya está adecinado. Y es la punta de lanza, creo yo, para el 2024 también, Georgina. Exactamente. Eduardo. Porque además te voy a decir una cosa. Bueno, si Morena gana cuatro estados, que es lo que aparentemente va a suceder el 5 de junio, Morena y bueno, el partido tendría casi un 66 por ciento de la población bajo el gobierno, bajo gobiernos de Morena. Así es que también el señor Pablo Gómez tendría que pensar si quisiera en todo caso que existieran estas sanciones para que tanta gente no fuera a votar en los próximos tres años. Sí, por supuesto, sí. Eduardo. Sí, pero también tenemos que recordar, este ejercicio de revocación de mandato no fue propuesto realmente por los ciudadanos. Es correcto. ¿Por qué hubo tanto abstencionismo? Porque los ciudadanos no lo solicitaron, no lo pidieron. Todo esto fue a través del Ejecutivo y de Morena. Entonces, eso fue un procedimiento que estaba viciado de origen. Al estar viciado de origen, las personas, los ciudadanos, no queríamos que el presidente se fuera. O sea, nadie estaba proponiendo realmente que se hiciera esta consulta de revocación de mandato. Así es. Por lo tanto, el abstencionismo fue eso. Oye, yo no pedí este... ¿Y no puede ser eso causa de anulación? ...que costó tan caro, como dices, Bernardino, y que no es justo para muchas personas que se ha gastado este dinero en algo que el ciudadano no quería. Pues sí, mira, por ejemplo, las boletas alrededor fueron de 36 millones de pesos lo que se imprimió, lo que costó este tipo de boletas. Y la mayor parte, pues, a la basura, prácticamente. A la basura. Y eso que no tuvieron la mayor parte de seguridad, que tienen muchas boletas en otros procesos electorales. Es correcto. Entonces, pues bueno, es un tema muy complejo. Vamos a ver si aún todavía es tiempo de hacer reformas electorales. No se olviden que también en estos días se está hablando mucho de una próxima reforma electoral. No sé si esta parte se incluye a reducir el costo para este tipo de procesos, o se aumente también, e inclusive también puedan aumentar para el financiamiento público a los partidos políticos. Por lo pronto, como dice Georgina, ya están unas elecciones prontas en varios estados. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado respecto a ello, ¿no? En fin, así son las cosas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Tenemos 30 segundos. Nada más que a lo mejor muchas de las cosas que vimos mal en este proceso, que fueron, realmente fueron muchas, a lo mejor pueden ser causa de anulación del proceso, porque de verdad hubo muchas irregularidades. Entonces, habría que ver en qué término. Aún todavía no, se necesita un 25% de comprobar de todas las casillas, 14 mil casillas más o menos, que es muy difícil, pero tampoco hubo... Bueno, vamos a un corte y nos vamos ya después, porque ya están cortando. Bueno, vamos a un corte y nos vamos ya después.